En este vídeo ya nos vamos a meter de lleno con las reglas del juego y comentar que el turno de los jugadores es muy sencillo. O bien drafteamos los recursos, que ahora vemos cómo se realizan, o bien vamos a poder construir una de las losetas, o bien nuestra residencia o bien una loseta de edificio. Pero antes de esto, el jugador, que sea el capataz de la cantera, va a tener que realizar una tríada de dados. Va a lanzar todos estos dados, que se me salen del plano, vamos a colocarlos aquí encima, y los va a tener que colocar sobre este tablero. Para ello, los va a hacer coincidir por colores y los va a colocar en sus respectivas ubicaciones. Hay que decir que esto lo podemos hacer o bien con los dados o bien con los marcadores. Esto se decide siempre al inicio de la partida. Yo voy a elegir la opción de los dados. Y ahora el capataz tiene la opción de cambiar dos dados cualesquiera. Por ejemplo, podemos cambiar este por este. Pero a la hora de draftear ya veremos que el capataz será el último en elegir. Si os preguntáis por qué hay un 5 y un 6, bueno, pues esto es que con la expansión se añaden dos jugadores más, haciendo este juego jugable con hasta 6 jugadores. Y ahora ya vendría el turno de los jugadores, que como acabo de decir, bien drafteamos estos recursos o bien construimos. A la hora de draftear es muy sencillo. Elegimos el par de dados que queremos, siempre de la misma columna, y recibiremos ese mismo número de recursos. En este caso, por ejemplo, si cogemos este de aquí, recibiremos esos recursos que los colocaremos en nuestra zona de juego. Estos dados serían descartados. Y a continuación le tocaría al siguiente jugador. Como veis es muy sencillo, pero hay ciertos dados en los que tenemos alguna serie de caras especiales. Por ejemplo, estos mismos dados tienen estas caras. Vamos a quitar el tablero para que se vea un poquito mejor. Y ahora vamos a empezar a explicar en qué consisten... ...cada una de las caras. Y vamos a comenzar con esta que tenemos aquí. Cuando elegimos un dado con esta cara, lo que nos va a permitir es poder aportar a esas losetas de palacio... ...un cubo de obsidiana. Para que veáis la forma práctica, simplemente aportaríamos el cubo a la construcción. ¿De acuerdo? Si os hemos aportado más, pues simplemente... ...los colocaríamos en esta zona de juego. Y ahora tendríamos que avanzar en el track del palacio. Si por ejemplo os ha avanzado a cuatro, avanzaríamos cuatro espacios y recibiríamos las recompensas que hay entre número y número. En este caso hemos pasado por un icono de obsidiana. Ganaríamos un juego de obsidiana. Aquí ganaríamos un punto de victoria. Y aquí de nuevo ganaríamos otro cubo de obsidiana. El jugador que consigue colocar el último recurso y así finalizar la construcción de esta loseta de palacio, obtendrá los puntos de victoria. Y una vez hecho esto, colocaríamos la loseta recién construida en este espacio y podríamos comenzar con la construcción de la segunda. Si elegimos un dado con esta cara, lo que nos va a servir será para descomponer nuestras piezas en piezas más pequeñas. Básicamente la conversión sería esta de aquí. De este cuadrado pasaríamos a esta pieza. De esta T pasaríamos a esta otra. Si os dais cuenta, siempre le quitaríamos un cubo pequeñito. Si por ejemplo esto está formado por cuatro cubos, ¿vale? Pues quitaríamos una pieza y la convertiríamos en esa de aquí. Esta que también tiene cuatro, la convertiríamos en esa de tres. Y así sucesivamente. El cubo restante, el que quitamos, ¿de acuerdo? Se descartaría. Y esa pieza nueva, por ejemplo, la podríamos guardar o bien en nuestro almacén o bien en nuestra zona de construcción. Esta cara es la más sencilla ya que nos permite escoger cualquiera de los recursos a nuestra elección. Eso sí, solamente una. La otra opción que tienen los jugadores es o bien construir una loseta en el poblado, ya sea una de estas azules o bien alguna de las residencias de los jugadores. ¿Me da de acuerdo? Cada uno la suya, evidentemente. Para ello tendremos que tener los recursos adecuados en nuestra zona de juego. Y simplemente, perdón, según vemos en el plano, construiríamos dicha estructura. ¿De acuerdo? Que como veis coincide con la que tenemos en el plano de la loseta. Pero podemos hacerla de muchas formas, ¿de acuerdo? Podríamos hacerla con estas dos piezas. O por ejemplo, podríamos hacerla tal que así. O sustituir esta otra, por ejemplo, por dos cubos de obsidiana. El objetivo último es repetir el mismo esquema que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En el plano. Una vez hecho eso, recibíamos los puntos de victoria y los recursos que aquí se nos indican. Le daríamos la vuelta a la pieza. Una vez realizada la construcción, tendremos que colocarla sobre el poblado. Y la tendremos que colocar siempre adyacente a alguna de las losetas que hay allá sobre el tablero. Una vez hecho esto, veis que las losetas tienen una serie de conectores. Esto nos sirve para ver qué recompensa nos van a ofrecer cuando la construyamos sobre el poblado. Cuando dos de los conectores no coinciden, podremos elegir cualquiera de las recompensas. La recompensa negra o la recompensa, por ejemplo, gris. En este caso, la recompensa negra o la recompensa lila, la amarilla o la de color negro, o la de color rojo o la de color negro. Las he explicado muy sencillamente. En el caso, voy a coger un momentín esto. En el caso del conector rojo, simplemente nos darían una moneda para realizar la acción que ya hemos visto con anterioridad. La de aportar a la loseta de palacio. Le daríamos la vuelta y la colocaríamos sobre nuestro tablero del juego. Lo podríamos gastar cuando quisiéramos durante nuestro turno. En el caso del conector amarillo, simplemente avanzaríamos o ganaríamos un punto de victoria. En el caso del conector del color negro, ganaríamos un cubo de obsidiana. En el caso que eligiéramos el conector de color gris, ganaríamos una moneda de plata, que llevaríamos para lo que sirve. Y en el caso de coger el conector lila, ganaríamos una moneda de color azul, que también sabemos ya para qué sirve esta acción. Por supuesto, también la tendríamos que colocar boca abajo sobre nuestra zona de juego y la gastaríamos cuando quisiéramos durante nuestro turno. Para lo que nos vale esta moneda es, una vez gastada, podríamos transferir uno de nuestros recursos de la zona de construcción a nuestro almacén. Y recordad que en esta zona no nos podrían quitar los jugadores nuestros recursos. Comentaros una pequeña diferencia a la hora de utilizar la moneda de color azul. Y es que si os acordáis, cuando utilizábamos esa acción con el dado, pues la pieza sobrante se eliminaba. Pero utilizando esta moneda no retiraríamos esa pieza, sino que al utilizar esa moneda destruiríamos esta pieza, se descompondría en estas otras dos y las podríamos guardar o bien en nuestro almacén o bien en nuestra zona de construcción. Esta otra moneda nos vale para aportar a esa construcción de las losetas de espacio cualquier tipo de recurso y no solamente cubos de obsidiana. A este respecto, por último, comentar que si coinciden dos conectores del mismo color, obtendremos esa recompensa de una forma doble. Mientras que, si nos coincidimos, como ya hemos visto, tenemos que elegir entre una u otra recompensa. Y así iríamos jugando hasta que nuestro poblado tenga un tamaño de 4x4 o 4x5. En el caso de 2-3 jugadores, 4x4. En el caso de 4 jugadores, 4x5, como veis aquí. Comentaros que veis que aquí hay una serie de casas. Bueno, estas son para las losetas de residencia, que nos lo he explicado, ¿de acuerdo? Cuando construyamos una loseta de estas características, pues para indicar nuestra pertenencia simplemente colocaríamos nuestro marcador ahí. Y este icono que tenemos aquí de recursos significa que cada vez que se añada adyacente cualquier tipo de construcción a nuestra casa, podríamos coger cualquier recurso que elijamos en nuestra zona de juego. Dicho esto, bueno, pues simplemente iríamos a la puntuación del final de partida. Bueno, si hay algún jugador que tiene que acabar todo su turno, evidentemente, y si algún jugador construye algún tipo de edificio, no lo va a poder, evidentemente, colocar aquí, pero sí que recibiría sus puntos de victoria. Hecho esto, como digo, ahora tendríamos que ver el número de monedas que tenemos en nuestro haber. El jugador que tenga un mayor número de monedas, tanto azules como marrones o de plata, recibirá un total de 5 puntos de victoria. El segundo jugador con un mayor número de monedas, 3, y el tercer jugador recibiría solamente un punto de victoria. El jugador con mayor número de puntos de victoria, evidentemente, habría ganado la partida. Solamente me falta comentar una cosita que le ha pasado un poco por alto, pero bueno, es importante y sería una serie de reglas a la hora de los recursos. Tenemos la opción pasiva o la opción competitiva. Si tenemos que coger recursos y no tenemos, pues en ese caso, en el caso de jugar con la opción de recurso pasivo, tendríamos que cogerlos en este orden que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos primero el triángulo, vamos, esta T, perdón, luego este cuadrado, en fin, la L, etc. Mientras que si jugamos con la regla del recurso competitivo, en el caso de que no haya ningún tipo de recurso disponible para que ese jugador lo coja, tendríamos que cogerlo de cualquier otro jugador de su zona de construcción. Por esto es importante ponerlos en el almacén. Yo recomiendo jugar con esta regla porque le da un poco más de chicha al juego. Y bueno, hasta aquí ha llegado la reseña. Ahora mismo pasaremos a la opinión, pero como veis es un juego muy sencillo, pero muy entretenido. Y hasta aquí la de la reseña del juego Catacombs Cubes. Un juego, como habéis podido ver, de corte familiar, de una dificultad baja, que funciona muy bien, con gente no jugona y con niños, pero que con gente jugona también funciona bien, ya que si le añadimos la regla de poder quitar esos recursos del tablero de los demás jugadores, le va a añadir la chicha que le falta. ¿De acuerdo? Aún así sigue siendo, como digo, no os equivoquéis, un juego familiar. Un juego que con la mecánica de esos plinomios, esas fichas de Tetris, que utilizamos para poder realizar esas construcciones, funciona muy bien para todo tipo de jugadores. Nos va a mantener ahí, pues, moviendo las piezas, encajando unas con otras, que sin devanarnos mucho la cabeza, nos va a mantener entretenidos en ese sentido. Me gusta también esa parte del reglamento, en el cual, esa parte de las reglas, de la construcción de las rosetas de palacio, ¿vale? Porque nos va a mantener un poco en vilo, en esa tensión, para intentar poder llegar a ser los últimos en colocar la pieza, y así llevarnos la recompensa del haber realizado dicha construcción. Poco más que comentar de este Catacombs Cubes. Un juego sencillito, ¿de acuerdo? Para toda la familia. Nada que ver con su antecesor, con el juego Catacombs, ese de la mazmorra, que por cierto, será el siguiente vídeo que... el siguiente juego que reseñaré en el canal, pero que es muy entretenido a todos los niveles. Hasta aquí la vídeo reseña de Catacombs Cubes. Espero, como siempre, que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.